a esa mujer independiente. Mira, siento que básicamente lo que hay es una falta de definición de nuevos conceptos en cuanto a qué es ser mujer, qué es ser hombre. No tenemos el tiempo de sentarnos a, sabes, a filosofar acerca de esto. Tenemos vidas que son siempre muy ocupadas, siempre llenas de responsabilidad. Estamos siempre tratando de perseguir a la liebre, de educar a los hijos, de encontrar un trabajo, de ser profesionales, de cumplir con nuestras responsabilidades. Y nunca realmente hacemos un análisis de qué de todas estas cosas que hacemos son realmente lo que nos sintetican como un hombre o una mujer. Entonces tendemos fácilmente a comprar lo que han sido los roles establecidos siempre. El hombre provee, las mujeres nos encargamos de la casa, tenemos un largo listado de lo que es una buena hija, una media madre, una buena esposa. El hombre tiene también un largo listado de qué trata esto. Y sin embargo, hemos probado que eso no está haciendo que la sociedad funcione mejor. Creo que hay un gran rezago en ese sentido. Creo que en ese sentido hay responsabilidades compartidas. Evidentemente, es una sociedad muy machista, falocrática, etc., etc., en un millón de términos. Pero sin embargo, la mujer tampoco ha logrado asumir esa responsabilidad propia de ser un agente importante en el cambio social. Yo creo que básicamente para esto nos sirve, Tanishka. Para mí, ¿qué te digo? Yo que he sido una defensora de la causa de la mujer durante muchos años, el estar sentada en este foro y ver a un hombre como Ricardo Salinas, un hombre como Abidjit Paguar, que son ambos empresarios exitosísimos, que han podido construir realmente imperios, que abren fuentes de trabajo, que además tienen una conciencia social y que de pronto se dan cuenta que una de las partes fundamentales del cambio social es la mujer, me parece increíble. Porque ese es el tipo de masculinidad que necesitamos hoy. O sea, un hombre que no está buscando someter, que no está buscando ser el único proveedor, que está buscando una compañera, que no se siente amenazado, al contrario. En este sentido, quizá en nuestro país desafortunadamente nos haga falta por este rezago, sobre todo social, en las comunidades marginadas, donde la mujer sigue siendo objeto de cambio, objeto de venta. Mira, creo que finalmente hay muchísimo trabajo por hacer. Creo que evidentemente ha habido cambio. Creo que efectivamente hemos avanzado, hemos avanzado en varios sentidos y sin embargo el cambio es un de la vida. Gracias. Gracias.